Bienvenidos a un nuevo video del canal, mi nombre es Jessy y el día de hoy te voy a explicar cómo puedes aplicar para trabajar para Amazon en Estados Unidos. Así que, comencemos. Bueno, aplicar para trabajar para Amazon en Estados Unidos es algo súper súper fácil. Les voy a explicar paso a paso en la computadora para que ustedes puedan verlo y hacerlo más fácil, ¿ok? Así que vamos. Vamos a ir a internet y ahí vas a escribir Amazon Force. Vas a hacer clic en la primera página usualmente, que es la página principal. Te va a aparecer algo así. Vas a ir a la parte de abajo donde dice buscar o search. Y ahí vas a seleccionar los tipos de trabajos que quieres. El de Warehouse serían de Fulfillment Center y también el país en donde estás, que sería en este caso vamos a poner Estados Unidos. Está en la parte de abajo. Después el estado, que sería California. Y vamos a elegir Los Ángeles, por ejemplo. Y estos son los únicos dos trabajos ahorita disponibles en Los Ángeles. Vamos a seleccionar el primero. Y bueno, en esta parte te va a aparecer la descripción del trabajo. Y para aplicar vas a ir a la parte de abajo para que podamos crear una cuenta y poder llenar la aplicación. Como ves aquí, vas a hacer clic donde dice crear cuenta. Y aquí es donde vas a poner toda tu información. Te va a pedir tu nombre, tu número de teléfono, un correo electrónico. Y también te va a pedir que pongas un PIN o un código de seis números que te lo va a pedir cada vez que entres a la página de Amazon Force para ver tu aplicación. Pueden ser los números que tú quieras, solo pues que los recuerdes. Después en la parte de abajo vamos a ir a Sign In para poder entrar a nuestra cuenta y llenar la aplicación. Aquí es donde vas a poner tu correo electrónico y tu PIN que acabas de crear. Y aquí es donde ya comienza la aplicación. Le vas a poner crear aplicación. Y aquí en la parte de abajo ya te va a aparecer la fecha en la que podrías empezar los días, o sea tu horario o tu schedule. Y la paga en la que, la paga del trabajo que tú elegiste. Aquí es donde vas a confirmar si es el trabajo que tú elegiste al iniciar la aplicación. Y bueno, te va a dar varias opciones en la parte de abajo, pero tú elige pues la que se te acomode mejor. Bueno, aquí por ejemplo vamos a elegir la primera y le vamos a dar clic. Aquí te va a aparecer como un video sobre lo que vas a estar haciendo en esa posición, en ese trabajo. Y después vas en la parte de abajo y le pones seleccionar este trabajo. Después te va a llevar esta parte. Yo ya tengo llenado estas tres partes, pero a ti te va a pedir información personal. Son preguntas súper sencillas de ti, así que llenas los tres pasos. Aquí dice paso uno, paso dos, paso tres. Está súper fácil de llenar. Y una vez que veas que tiene la flechita verde, es que ya está lleno y lo pones en continuar. Y bueno, aquí otra vez te menciona el trabajo para el cual estás aplicando. Te lo confirma. Tú checa lo que sí sea el trabajo correcto. Te vuelve a mencionar la descripción del trabajo. Y en la parte de abajo, aquí es donde vas a poner aceptar oferta. O sea, aceptar el trabajo. En esta parte te va a pedir tu autorización para que ellos puedan hacerte el background check o que chequen tus antecedentes penales. Una vez más te va a hacer preguntas súper sencillas. Tu fecha de nacimiento, tu nombre y todo eso. Cuando veas la flechita verde, es que ya has terminado esa parte. Y aquí, por ejemplo, también te va a pedir que pongas tu nombre completo. Y en una parte, aquí en la parte de abajo, les voy a enseñar. Puedes pedir una copia de tu background check si la quieres. Por ejemplo, aquí en esta parte. Le pones seleccionar y ahí ellos te mandan una copia de tu background check. Y aquí vas a poner tu nombre como una firma de que les autorizas el background check. Y bueno, una vez que ya están las tres flechitas verdes, es que ya terminaste esa parte. Aquí te pide una vez más tu información personal, tu domicilio, tu seguro social. Como les mencioné, para trabajar en Amazon en Estados Unidos, si te pide, es necesario que tengas tu seguro social. Por ejemplo, aquí te da la opción de poner que no tienes el seguro, pero pues creo que sí vas a tener problema para que te contraten si no tienes el seguro social. Y bueno, una vez que ya llenas esa parte, le pones en la parte de abajo el next o siguiente. Y te va a llevar a que agendes tu cita de pre-hire. Que esa es, por ejemplo, se puede decir tu entrevista, pero en realidad no te hacen ninguna entrevista. Ahorita les voy a explicar lo que se trata esa cita. Pero bueno, seleccionas la fecha en la que más se te acomode. Y ahí solo te van a pedir que lleves tus documentos, tu seguro social, tu ID. Y ahí es donde te van a hacer tu drug test o tu examen de drogas. Y bueno, ahí ya nada más le ponemos enviar la aplicación y listo. Una vez que ya tienes tu cita de pre-hire, ya estás prácticamente contratado si pasas el background check y el drug test. Y aquí te explica las cosas que tienes que llevar a tu pre-hire appointment. Pero ahorita les voy a explicar todo sobre su cita para que vayan preparados. Así que así de fácil es aplicar para trabajar en Amazon. Después de que tú hayas aplicado, como les mencioné, te van a dar tu cita para que vayas a tomarte, que se le llama pre-hire appointment, que es como para tus preparativos para que empieces a trabajar. Ahí te van a tomar tu foto que va a salir en tu gafé o en tu batch. Y este es el gafé o el batch. Si es azul, quiere decir que eres un empleado regular. Y si es blanco, quiere decir que eres un empleado temporal. Aún así, aunque empieces como un empleado temporal, que no te desanime porque después de tres meses, ellos te dan la oportunidad de convertirte a un empleado regular. O sea, un empleado. Pero bueno, después de esa cita que tú eliges la hora y el domicilio, te toman tu foto, te piden tus documentos. Para trabajar en Amazon en Estados Unidos, sí te piden que tengas tu seguro social. Así que ese día te piden tus documentos, le sacan copia, te confirman el horario en el que tú elegiste para el trabajo. Después te hacen un background check, te hacen un drug test o un examen de drogas. Esa cita, cuando yo fui, me acuerdo que fueron máximo 15 minutos. Lo más tardado fue el examen de drogas porque yo creo que no tenía saliva. Pero es un tubito así, lo metes en tu cachete y luego esperas a que se llene ahí. Ahí te dan las instrucciones. Es muy fácil, solo que a mí me tomó un tiempo. La cita tardó 15 minutos máximo. Así que es súper rápido. Ellos no te dan, no te hacen entrevista ni nada. Prácticamente al ir a esa cita de pre-hire, ya estás contratado. Solo quieren tus papeles y tener todo en regla y confirmar contigo el horario que elegiste y tomarte tu foto. Así que la única cosa que podría afectar de que no te contraten es, creo que pues el background check y el drug test. Pero pues si vas preparado para eso, estás contratado después de ese día. También después de ese día, te llega un correo electrónico con tu día 1, o sea, tu día ya donde vas a empezar a trabajar. El día 1 te dicen la fecha y la hora en la que vas a iniciar. Y después de eso, pues sea tú te presentas tu día 1. Bueno, hay algunos tips que les voy a dar así rapidito para que vayan más preparados a su día 1. Pero bueno, prácticamente los primeros 3 días son tu entrenamiento. El primer día vas a pasártelo completito en un salón de clases que se ve algo así. Ahí te pasas, por ejemplo, si tu horario es de 10 horas diarias, que usualmente son de 10, rara vez he visto de 8 horas, pero bueno, usualmente trabajas 4 días 10 horas al día. Mi primer día fue totalmente, el primer día en el salón, totalmente las 10 horas adentro, escuchando pues todo lo de la compañía de Amazon y pues te dan clases de la compañía prácticamente. Entonces, bueno, el primer día les voy a decir las cosas que les recomiendo que se lleven para que vayan más listos. Número 1, una bolsa clara donde pueden llevar su lonche y sus cositas. La segunda cosa es, si ustedes tienen el cabello largo, más largo que sus hombros, tienen que llevarlo recogido. Se los van a pedir desde que llegan a Amazon. También llévense un ID, o sea su licencia, o cualquier ID que ustedes tengan, porque se los van a pedir en su día 1. En Amazon antes de que sea tu día 1, te van a dar un crédito de 110 dólares en una compañía que se llama Zapos o algo así, es esta. En mi cerebro de mexicana se dice Zapos, no sé cómo se llama en inglés. Pero bueno, ellos te dan un crédito de 110 dólares para que compres ahí tus zapatos de trabajo que son steel to shoes, algo así, que son los que tienen como metal en la parte de tus pies para que no te, si te cae una caja o algo así, estés protegido. Tienes que llevar ese tipo de zapatos. Antes, hace un año no los requerían, podías llevar cualquier tenis que tú quisieras, pero pues ya, empezaron con esa nueva regla de que tienes que llevar esos shoes. Ahorita les voy a enseñar la bolsa y los zapatos. Ok, bueno, en Amazon el primer día, si no tienes esta bolsa, que esta es la bolsa clara que les decía, déjenme les enseño bien, y la razón por cual les recomiendo que se la lleven desde su día uno si pueden, si la pueden comprar, es porque te ahorras la molestia de que cada vez que entras o sales del edificio de Amazon te tengan que pasar por la parte de seguridad a checarte tu bolsa. Así que si llevas este tipo de bolsas, usualmente ellos no te checan nada y pasas rápido. El día número uno, ellos te dan en la orientación, en el entrenamiento, ellos te dan una bolsita, no igual a esa, pero parecida. Y bueno, los zapatos de trabajo, usualmente los zapatos de trabajo son, tienen que ser un poco más grandes, se ven un poco más grandes que tu size normal, porque tiene que haber espacio para tu pie, porque son pues un poquito más duros. Pero los que yo encargué, hay mucha variedad en la página de sapos de Amazon, pero los que yo encargué son así, así que a mí no se me hacen tan feos, ya están un poco sucios, porque pues los he usado para trabajar, obvio. Pero bueno, estos son uno de los cuales puedes encontrar ahí en Amazon. Y bueno, esas son las cosas que yo les recomiendo que se lleven en su día uno si pueden, la bolsa clara, si la pueden comprar, y si no, pues ahí se las van a dar en su día uno. Los zapatos de trabajo, esos son un sí o sí, encárguenlos antes de que sea su día uno, y llévenselos ya en su día uno. Porque yo me recuerdo que a mí se me hacían súper grandes estos shoes y dije, yo no voy a hacer el ridículo de llevarme esos zapatotes, voy a parecer Hobbit. Yo dije, yo no me voy a llevar esos shoes. Claro que no, qué vergüenza. Y yo me llevé, creo que mis Vans o mis Converse, no me acuerdo. Y el primer día por andar de diva, me dieron unos, como no te dejan entrar con cualquier zapato ahí porque es peligroso, te dan como un plástico negro que te lo tienes que poner sobre tus zapatos y se ve aún más ridículo que esos. Así que desde ese día aprendí mi lección y dije, me hubiera traído los zapatos de Mr. Flora. ¿Qué otra cosa? Ok, el día uno es prácticamente eso. Llegas al edificio, haces fila, te tienes que meter al edificio aunque no tengas tu badge ni nada, solo llega. Usualmente una persona de recursos humanos está ahí en una mesita en la entrada esperando a todos los que van a iniciar el mismo día que tú porque usualmente pues no eres el único, muchas personas empiezan el mismo día que tú. Entonces tú llegas, te formas, ahí va a haber una fila muy seguramente y después pues les das tu ID y te piden tu nombre o tu ID y te dan tu badge. Después de eso te hacen pasar, escaneas tu badge, te dirigen hacia el classroom o el salón de clases donde vas a pasar todo tu día y ahí pasas las 10 horas o depende de tu horario, las horas de trabajo que de tu horario normal. Te dan tu lonche de 30 minutos y dos breaks de 15 minutos ese día desde tu día 1 y después de eso al siguiente día, el día 2 del entrenamiento o de la orientación ya llegas tú a escanear tu badge y te pasas al mismo salón. Pero es el segundo día y ya no te pasas todo las 10 horas ahí sino que son como la mitad del día en el salón y la otra mitad ya te llevan como a un tour de la warehouse. Te enseñan dónde están los baños, el break room, dónde puedes agarrar tus guantes porque ahí puedes agarrar guantes creo que dos veces por semana, agarrar unos nuevos que son unas maquinitas así. Ahí escaneas tu badge y eliges el size de tus guantes y luego pues ya te da tus guantes. ¿Qué más te enseñan? Pues las diferentes zonas de la bodega y el día 2 ya te dicen en qué zona te va a tocar o en qué posición te va a tocar trabajar porque usuario aplicas no te dejan elegir la posición en la que vas. Ellos te dan conforme la empresa lo necesite. Entonces en tu día 2 usualmente ya te dicen ¿sabes qué? Vas a estar en packing o picking o ¿cuál lo trae? No me acuerdo. Hay un montón. Pero ahí te van diciendo o stowing que es donde yo estoy en stowing y bueno ahí te dicen esta es la posición que te va a tocar. El día 3 ya llegas a escanear tu badge no llegas al classroom pero llegas con tu teacher se puede decir que le dicen ambassador esa es la persona que te ha enseñado todo desde tu día 1 día 2 y día 3 el día 3 entonces llegas escaneas tu badge vas con tu ambassador o tu teacher y él te va a decir ok pues ahora ya el tercer día se van a dedicar a entender ahora sí lo que es el trabajo vamos a decir que te tocó en picking te llevan a tu estación de picking que se ve algo así y te van enseñando exactamente paso por paso cómo hacer tu trabajo el tercer día ya es como práctico después de eso pues ya te poco a poco te van dejando que tú lo hagas solo cualquier duda que tú tengas ellos están ahí pendientes de ti enseñándote y respondiéndote cualquier pregunta lo que sí yo siento que sí es muy necesario que sí entiendas un poquito no que seas experto en el inglés pero que sí entiendas un poquito el inglés porque ahí pues el 90% de las instrucciones del trabajo y el trabajo pues es en inglés entonces si tú entiendes bien el inglés aunque no lo hables perfecto vas a estar bien y pues sí prácticamente ese es el tercer día ya agarras el ritmo de lo que vas a estar haciendo y ya después de que se acaba tu tercer día pues ponchas para salir afuera o escaneas tu batch y pues ya después el día 4 es un día normal de trabajo ya no está el ambassador contigo lo que haces es llegar en la mañana ir con el manager que los managers tienen una mesita y ahí mismo tú llegas haces fila te escanean tu batch y te dan tu estación cada día es una estación diferente y pues prácticamente el trabajo es lo mismito escanear el producto bueno depende de la posición que te toque pero es muy muy fácil el trabajo es súper fácil lo único es lo único pesado es que son usualmente 10 horas que se sienten eternas y haciendo exactamente lo mismo el trabajo es súper fácil solo es un poquito pues aburrido y tedioso y puede llegar a ser un poco pesado físicamente si no estás acostumbrado a trabajos físicamente pesados primeros días tus pies se van a sentir muertos muertos te van a doler feo feo pero después de unas dos semanas ya te vas acostumbrando y agarras tu ritmo y bueno eso es todo lo que les quería compartir ahora después de que ya saben cómo aplicar el trabajo y qué esperar en su día uno y en los primeros días de trabajo para que ya vayan más listos y preparados cualquier duda que ustedes tengan la pueden dejar en los comentarios y ahí les puedo ayudar no estén nerviosos es un trabajo súper súper fácil solo prepárense en comerse algo que les dé la energía necesaria porque si está pesado pero bueno espero que les sea de ayuda esta información no se les olvide suscribirse y dejarme su hermoso y chulo like y nos estaremos viendo en un próximo video bye chau chau Gracias.